Buenos días, que Dios le bendiga. Estamos compartiendo el resumen del texto y elemento de análisis de los teólogos Agenor Brigenti y Rafael Lushani Sobre el Instrumentum Laboris para la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo Nos toca la parte 3, que se refiere a los lugares La vida sinodal misionera de la iglesia, las relaciones que la integran Y los itinerarios o caminos que aseguran su desarrollo No pueden prescindir nunca de la realidad concreta de un lugar Es decir, de un contexto y de una lectura determinada Asumir la realidad Dar importancia al lugar, por un lado No significa ceder al particularismo o al relativismo Sino valorar la realidad concreta en la que se inserta la iglesia Tener en cuenta, el lugar preserva la pluralidad de contextos y experiencias Además de contribuir a la encarnación de la iglesia En contextos culturales e históricos específicos Por otra parte, asumir el pluralismo de las culturas No es una amenaza para la catolicidad de la iglesia Sino que la enriquece El lugar ya no puede entenderse en términos puramente geográficos y espaciales Sino que se refiere a una red de relaciones En la actualidad, con respecto al lugar Son factores especialmente importantes El fenómeno de la urbanización La movilidad humana en un mundo globalizado La difusión de la cultura digital Especialmente entre los jóvenes El lugar de la iglesia local La iglesia local Es el espacio de articulación de las parroquias Las comunidades de base Y las pequeñas comunidades Y de la iglesia local Con la conferencia episcopal En la iglesia local Los diversos tipos de consejos pastorales Parroquiales de zonas y dioses sanos Son instrumentos esenciales Para la planificación Organización Realización Y evaluación de la pastoral En la composición de estos organismos Es importante favorecer Una mayor participación de las mujeres De los jóvenes Y de las personas que viven En condiciones de pobreza O marginación En una iglesia sinodal Es necesario repensar el perfil Y el funcionamiento De estos organismos Especialmente La modalidad De la designación De sus miembros Que en su mayoría No pueden ser Nombrados por la autoridad Obispo o párroco Salen de la base Que después requieran Un visto bueno Del párroco Del obispo Eso es otra cosa Algunas conferencias Episcopales También compartieron Experiencias de reforma Y buenas prácticas Ya aplicadas Como la creación De redes De consejos pastorales A nivel de las Comunidades de base Parroquias y zonas Hasta llegar Al consejo pastoral Diocesado También hicieron Incapié En la celebración De asambleas Eclesiales A todos los niveles Como modelos De consulta Y escucha Incluyendo La participación De otras iglesias Y religiones Presentes En el territorio En el caminar juntos De la comunidad Cristiana El lugar De las Agrupaciones De iglesias El concilio Vaticano Segundo Afirmó Que como Las antiguas Iglesias Patriarcales Las conferencias Episcopales Son un espacio Privilegiado De colegialidad Y para Caminar juntos Por ello Las conferencias Episcopales Deben ser Consideradas Como sujeto De Atribuciones Concretas Incluyendo Una auténtica Autoridad Doctrinal La experiencia De las Asambleas Continentales Fue la Novedad De la Primera fase Del proceso Sinodal Como espacios Más Eclesiales Que Reuniones Episcopales Por eso Es posible Pensar En la Articulación Entre Asamblea Episcopal Y Asamblea Eclesial Constituida Por representantes De todo el Pueblo De Dios Obispos Presbíteros Diáconos Religiosos Religiosas Laicos Y Laicas El lugar De la Iglesia Entera De la Iglesia Universal La Sinodalidad Implica Una Relación Dinámica Entre Sinodalidad Colegialidad Y Primado Entre Todo el Pueblo De Dios Con los Obispos Y el Obispo De Roma Como Principio De Unidad De la Iglesia Todo el Santo Pueblo De Dios Los Obispos A quienes Se confían Porciones Individuales Del Mismo Y el Obispo De Roma Como Principio De Unidad De la Iglesia Participan De pleno Derecho En el Proceso Sinodal Cada Uno Según Sus Propias Funciones Pero La Unidad De la Iglesia Va Más Allá Implica También El Diálogo Ecuménico Fundamental Para Promover Y Vivir La Unidad De Todos Los Cristianos Los Delegados Fraternos De Otras Iglesias Y Comunidades Ecclesiales Nos Invitan A Prestar Mayor A Cómo Se Realiza La Sinodalidad En Nuestros Compañeros Ecuménicos Tanto En Oriente Como En Occidente Conclusión En Este Mundo Todas Las Cosas Están Conectadas Y Llevan Dentro Un Deseo Del Otro Que Nunca Desaparece Todo Es Una Llamada A La Relación Y Un Testimonio De La Ausencia De Autosuficiencia La Encíclica Fratelli Tutti Nos Llaman A Reconocernos Como Hermanos Y Hermanos En Cristo Resucitado Proponiendo Este Reconocimiento No Como Un Estatuto Se Que Se Quede Netra Muerta Sino Como Un Estilo De Vida Transformada Por El Anuncio De La Resurrección La Iglesia Quiere Convertirse En Un Lugar Donde Se Respire Y Se Viva La Visión De Isaías Para Hacer La Fortaleza Del Pobre Y Fortaleza Del Necesitado En Su Angustia Refugio Contra La Tempestad Y Sombra Contra El Calor Isaías 25 4 Así Pues Ella La Iglesia Abre Su Corazón Al Reino Que Dios Les Bendiga Y Hasta El Próximo Segmento Subtitel T T T T T Gracias.